6 de la mañana con 29 minutos y hay aspectos muy importantes que marcan la jornada noticiosa también allá en los Estados Unidos. Por ejemplo, el monitoreo que se está dando a la vacuna AstraZeneca, que ha representado el 79% de efectividad en casos asintomáticos. Además, el toque de queda que han aplicado las autoridades de Miami Beach. Pero todo el reporte lo tiene ya la periodista de La Voz de América, Sofía Pizani. Sofía, muy buen día, vamos contigo. Adelante. Los datos del ensayo avanzado en Estados Unidos sobre la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 muestran una efectividad del 79%, según dijo la farmacéutica el lunes. Aunque la vacuna de AstraZeneca ha sido autorizada en más de 50 países en todo el mundo, todavía no ha recibido luz verde en Estados Unidos. El nuevo estudio incluyó a 30.000 voluntarios, de los que 20.000 recibieron la vacuna y el resto, placebos. La vacuna tuvo una efectividad del 79% en impedir el COVID sintomático y del 100% para evitar los casos graves y hospitalizaciones. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llega a Bruselas el lunes, donde tiene previsto reuniones con el objetivo de impulsar los lazos con los aliados de la Organización del Tratado de América del Norte, mejor conocida como la OTAN, y asociarse en temas como el cambio climático, la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos en curso para combatir la pandemia del coronavirus. Así lo indicó el Departamento de Estado. La agenda de Blinken incluye una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN el martes y miércoles. También mantendrá conversaciones con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Por otro lado, en Miami Beach, la policía declaró estado de emergencia y extendió el toque de queda ante una abrumadora presencia de visitantes durante las vacaciones de primavera, que se tornó violenta con peleas en la calle, destrucción de bienes de los restaurantes y se negaban también a usar mascarillas. Después de haber realizado más de mil arrestos en uno de los lugares más populares de Estados Unidos, funcionarios de la ciudad advirtieron que la situación era una amenaza para la seguridad pública. El jefe de la policía de Miami Beach dijo específicamente que extender el toque de queda era la decisión correcta. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.